Su nombre es Manuel Gutiérrez, pero es mejor conocido como Manny MUA. El estilista, youtuber e influencer estadounidense de raíces mexicanas, no solo es un experto en belleza y pionero en el mundo del maquillaje, sino que también ha hecho historia como el primer hombre en ser el rostro de la reconocida firma Maybelline. Por si fuera poco, Manny es el fundador y director ejecutivo de Lunar Beauty, una línea de cosméticos pensada para hombres y mujeres. En 2018, Manny fue incluido en la lista de Forbes 30 Under 30 por establecer su propio imperio de belleza y ser uno de los expertos más influyentes en internet. Pero, ¿cómo comenzó todo para Manny? Mi interés por el maquillaje comenzó cuando tenía tres años y veía a mi mamá arreglarse frente al espejo. Siempre me pareció algo interesante, pero el camino mío realmente empieza cuando decido hacer drag. Pensé, esto es muy divertido, amo maquillarme, amo vestirme. No me gustaba vestirme como mujer, es mucho trabajo, pero siempre quise experimentar con el maquillaje. Con una presencia sustancial en las redes sociales, con más de 4.8 millones de suscriptores en YouTube y más de 4.2 millones en Instagram, Manny asegura sentir cierta presión por ser su mejor versión. Sí, definitivamente siento cierta presión con respecto a mi impacto en las redes sociales, pero es una presión positiva y la disfruto porque me ayuda a mantenerme motivado, me inspira. Eso es lo que yo quiero hacer, inspirar a los demás y quiero ser lo mejor que puedo ser para la gente que me admira. Es uno de los rostros más admirables del mundo de la belleza, pero su cercanía y su gran sentido del humor se han mantenido intactos. Con su trabajo, Manny ha tenido el gran privilegio de conocer más de cerca personalidades del mundo del entretenimiento. He sido muy afortunado al tener la oportunidad de conocer a tantas celebridades y personalidades en el mundo de la belleza que han creado marcas. Uno de mis momentos favoritos fue un viaje con Flower Beauty. Esta es la marca de Drew Barrymore y yo me llevé a mi mamá a este viaje. Compartimos todo el viaje con Drew. Desayunábamos con ella, cenábamos con ella. Fue bastante personal. Lo que amo más de conocer a los famosos es descubrir a la persona que está detrás de la marca. Sí, son celebridades, pero son como nosotros y lo que buscan es crear algo increíble para sus clientes. Es muy emocionante. Lunar Beauty es su marca de productos de belleza, una firma familiar en la cual Manny cuenta con el trabajo y el apoyo incondicional de sus padres. Sabes que soy tan afortunado de tener a mis padres trabajando conmigo en Lunar Beauty, la marca de maquillaje que fundé. Mi papá es el CFO, mi mamá es la COO y es realmente divertido tener este negocio latino familiar que creamos juntos. Un chico que con su ejemplo se ha logrado convertir en un abanderado de la inclusión y la diversidad. Quédate con Hola TV.